Quiero saber qué nota se pondría usted mismo de esta etapa hasta ahora y qué análisis harías de su recorrido hasta la fecha por el combinado. Bueno, al día de hoy me pusiera reprobado, ¿no? Porque realmente es una etapa de formación, es una etapa donde viene un momento muy puntual para nosotros y creemos que va a empezar a cambiar todo.